En la memoria mexiquense, José Vicente Villada es recordado por diversos acontecimientos. Combatió contra la invasión francesa a México, dirigió el Partido Liberal y como periodista dirigió la revista Universal. Fue gobernador del Estado de México, orientando su gobierno a la creación de hospitales, escuelas, industriales, correccionales de mujeres y de hombres, asilos, casas de maternidad, escuelas para profesores y el Conservatorio de Música del Estado de México, entre más obras públicas que impulsaron el desarrollo del Estado, el Congreso Local de 1895 lo declaró Benemérito del Estado. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán.